¿Qué es la desensibilización? La desensibilización es un tratamiento que consiste en que pacientes alérgicos a alimentos de uso cotidiano como la leche o el huevo puedan aprender poco a poco a tolerarlo, o sea que su cuerpo no reaccione, por lo tanto van a mejorar su calidad de vida y van a disminuir el riesgo de reacciones por contactos accidentales, que es el mayor problema de estas alergias. No todas las alergias son susceptibles de un tratamiento de desensibilización porque luego hay que hacer un mantenimiento que no merece la pena en alergias en las que no vas a tener reacciones continuamente por contactos. Merece la pena o es realmente útil hacer el tratamiento en alergias de alimentos de uso muy habitual como la leche, el huevo, en los que realizar una dieta es muy complicado porque prácticamente están en todos los productos que utilizamos, no solo alimentarios, sino también en productos de higiene, productos de cosmética, pueden incluir huevo y leche, y entonces es especialmente interesante realizarlo en esos casos. Ir introduciendo leche y huevo realmente parece paradójico que al niño alérgico le acabas dando el alimento al que es alérgico, empezando por cantidades muy pequeñitas y de forma muy controlada, y vamos aumentando estas dosis generalmente de forma semanal hasta que toleran cantidades habituales del alimento. Lo que se busca es que en el caso de la leche toleren un vaso de leche y derivados lácteos, y en el caso del huevo llegan a tolerar una tortilla, un huevo cocido. Hay niños que no consiguen esta tolerancia completa, pero muchas veces una tolerancia parcial en la que te permita no tener que comprobar todos los etiquetados, las trazas, el poder comer fuera de casa con tranquilidad, el poder llevarlo a un cumpleaños con tranquilidad, ya te van a facilitar muchísimo la vida y te van a disminuir los riesgos, que también sería un objetivo. Pero siempre de primeras buscamos la tolerancia completa. Bueno, ya venimos desde que Carmen era muy pequeña porque ya nos dimos cuenta de que tenía un problema de alergia, y le salieron varias alergias, tanto aéreas como alimentarias, sobre todo al huevo y a los frutos secos. Y entonces vinimos aquí con la doctora para que le hiciera un tratamiento. Bueno, creo que en el caso del huevo, que era lo más fácil de hacer, era la desensibilización al huevo, y entonces estuvimos viniendo aquí varias semanas y le dábamos cada semana un poco de huevo para que su cuerpo se fuera adaptando. Y gracias a esto, pues, ya come de todo que tenga que ver con el huevo. Sí, yo estoy muy contenta porque cuando antes veía a todos los niños que comían huevo, pues, no sé, me cogía como un poco de, no sé, angustia por no comer o algo así, pero ahora que ya puedo comer estoy más contenta. Claro, antes se veía diferente a los demás por no poder comer pasteles, ahora ya se ve igual que los demás y puede comer de todo, y para nosotros ha sido una gran ayuda. Tema de menús y todo es un cambio.